A partir de este viernes 2 de agosto entraron en vigor las reformas al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica que establecen sanciones con 20 hasta 36 horas de trabajo comunitario a quien veje, intimide, maltrate físicamente o incite a la violencia contra un elemento policial. La nueva disposición contempla castigar con más años de prisión delitos como el feminicidio, que tendrá una pena de 35 a 70 años de prisión. Se considerará feminicidio cuando la víctima presente signos de violencia sexual, cuando existan antecedentes de amenazas, acoso o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima, cuando el agresor haya tenido alguna relación de parentesco o sentimental con la víctima y en caso de no acreditarse el feminicidio, se aplicarán las reglas de homicidio. El delito de robo tendrá las penas previstas en el Código Penal, además de que se impondrán de 2 a 6 años de prisión, cuando el robo se cometa a equipamiento inmobiliario urbano, cuando exista una situación de desorden público o consternación, cuando suceda en un lugar solitario, cuando se cometa a automovilistas, transeúntes o transporte público. También aplicará para el robo cometido en una motocicleta como medio para delinquir y en contra de una persona que realice alguna operación bancaria. Al robo de vehículo se impondrá una pena de 4 a 8 años. Se castigará con 2 a 5 años de prisión a quien por medio de violencia o engaño ocupe un inmueble ajeno. A este delito se le sumarán de 6 a 10 años si se realiza despojo cuando se simulen actos de autoridad, se utilice documentación falsa, participe algún servidor público o se realice en grupo. A la redacción del Código Penal se adicionó el concepto de reincidencia y una pena prevista para castigar a los delincuentes, es decir, que si algún imputado reincidió en algún delito, su pena incrementará en dos terceras partes. En la misma publicación también aparece la nueva ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que contempla nuevas disposiciones como la creación de una universidad del policía y una nueva disposición sobre control de confianza. La ley aprobada en el Congreso comprende un artículo transitorio que prevé la evaluación de los elementos de seguridad capitalinos y su reubicación en otras áreas en caso de que no pasen. Reporto para Canal 6 es Denis Mondragón.